Una de las relaciones más estables de la farándula es la de Angélica Boyer y Sebastián Rulli, pues son muchos los años que esta pareja lleva unida. Pero a lo largo de esta relación, que según Angélica Boyer ha tenido sus altibajos, como cualquier otra pareja, se ha preguntado varias veces cuándo sonarán las campanas de la boda. En este tema la prensa ha sido muy insistente a la hora de indagar cuándo será la gran boda, pero lo cierto es que la pareja por ahora no tiene una fecha para unir sus vidas en matrimonio. Para muchos es la relación perfecta, pues ellos se ven muy seguros de sí, y muy enamorados. Por lo que no hace falta que su unión se haga formal ya que ya su amor se ha consolidado. En varias oportunidades se le ha visto a Angélica Boyer compartir con el hijo de Sebastián Rulli, por lo que se asume que la maternidad no será un problema en la relación. Luego de un evento en la Ciudad de México la prensa entrevistó a Angélica Boyer, la cual aseguró que Sebastián es su más grande amor y quiere pasar el resto de su vida a su lado. La actriz también alegó que Sebastián Rulli es un gran padre, el cual le enseña a su pequeño muchos valores morales, por lo que aseguró de sentirse contenta de ser parte de la historia de Sebastián y su hijo Santiago. Cuando le preguntaron acerca de su futuro, específicamente sobre su boda, la guapísima Angélica Boyer indicó que se siente aún muy tiempo. Aprovechó la oportunidad para decir que no estaba de acuerdo con que las etapas de una persona estuvieran fechadas por la sociedad y que prefería vivir su relación al 100%, disfrutando cada momento en su vida. Por otro lado no descartó la posibilidad de ser mamá y dijo para la prensa, pues realmente es mi sueño ser mujer y también parte de ser mujer es ser mamá. Por lo que muchos piensan que quizás Angélica Boyer será la primera mamá que esposa. Lo cierto es que la actriz no sigue al pie de la letra las fechas y el ritmo de la sociedad, pues prefiere vivir la vida con calma. A finales del año pasado corrió el rumor de que Angélica Boyer y Sebastián Rulli estaban pasando por momentos difíciles e incluso se habló de una posible infidelidad. Pero como todo un príncipe azul Sebastián Rulli salió al rescate de su relación asegurando que las cosas entre él y Angélica Boyer iban de maravilla, palabras que al juzgar por lo que comparten sus redes sociales sean reales. Ya que la pareja está profundamente enamorada y no titube a la hora de demostrarlo, en especial por su cuenta Instagram donde a cada instante suben fotos muy románticas de ellos juntos. Aunque aún no hay boda entre Angélica Boyer y Sebastián Rulli, la pareja cada vez se complementa más hasta el punto de no descartar la posibilidad de tener hijos juntos, y es que después de todo Angélica reconoce que Sebastián Rulli es el amor de su vida. Los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias.